El taller de habilidades blandas para estudiantes de la UNIA se realiza dentro del marco de convenio que tiene el Perú Petro con la universidad. El taller de habilidades blandas para estudiantes de la UNIA se realiza dentro del marco de la UNIA. Consideramos que son capacitaciones básicas que van a ayudar al futuro profesional salir a las comunidades originarias y generar conocimientos de impacto social. Fueron 100 chicos, estuvimos trabajando con ellos 6 horas cada día, lo dieron todo en un espacio espectacular, con una gente encantadora y donde realmente sí se sentía ese querer aprender y conocer esas habilidades blandas que quizás de otra forma no habían llegado.